Muy buenas gente aquí Tipper al habla y continuamos donde habíamos dejado el Max Payne habíamos entrado justamente aquí y vamos en busca de Boris Damm que lo quiere muerto Vladimir para que nos ayude con la pista de la familia Punchinelo, ese no me ha visto y bueno lo dicho continuamos y a ver si damos ya con él Son duros eh No se le doy Joder ¿Me ha quedado sin munición? ¿En serio? A ver Enhorabuena Maldito mamón Te meto un francazo que te... ¡Urto el lobo! Vale De lujo ¿Dónde están las escopetas? No veo a alguien con una escopeta por aquí Mujer completa de Ingram Me niego Está completa vamos a tirar con ella Amigo Te he visto No Joder No Joder Joder Se muere usted No se muere el tío Ahora Ahora Y ahora voy a recoger la munición ¿Qué hay aquí? De lujo No se puede No se puede No se puede Oye Yo no muere el tío No se si este que he matado de abajo era este. Que gratuito que ha sido eso, me cago en la madre, que les pario. Mamon mamon, tira la maldita granada, se lo ha desgraciado. Y viene, me va a pillar, que lo sepa, listo, nadie mas? Donde esta? Tio, uff, joder, poco a poco. A cascarla. Mientras me sigan dando munición de Ingram, voy a seguir usandola. Porque esto, este arma es la leche. Vale. Ya? Vale. Nada de enojésico por aqui. Ni nada interesante. Como llego ahi? Desde aqui un salto no voy a llegar. Es que el de esa tabla, no estoy seguro de que se pueda llegar. Puedo probar? No. Puedo probar? Pues mira. Seguro asi. Damelo. Alarga la mano. Tiene que ser desde el contenedor, no se. Voy a volver para atras. Vamos a ver. No se pasa, vamos a ver. Quiero desvelar, que se me lo empiece. No hay que ver, ya tengo que saltar. Vale. No hay que ver, ya es. Y no hay que ver que ver, ya, no hay que ver. es que es un analgésito un analgésito y otro aquí no me jadas bien, bien, bien que justo he llegado de lujo de lujísimo ya es que te voy a reventar vale le damos porque esto me suena a mi a tener que usar de toda la pinta de tener que usar el franco bueno me van a dar para el pelo bueno el primer paso he hecho a ver el segundo vale hay otras hay cosas vamos vamos bueno ya está supuestamente si si no no sé si avanza si esos tres salen pero bueno por un analgésico más cosas no sé qué hacer Vuelvo a formar energético, me va a salir más gente seguro. Vale, no te vayas a caer ahora, mamoncete. Esa puerta no me da buena espina del todo. Vale. Vale. De lujazo. Vale. Y vamos adelante. Espérate, quiero echar un vistazo. Vale. Esa puerta. A ver que te vea... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Abajo? Vale, sí, ya lo he visto ¡Hostia! Me pilla ahí en el mamón Tío, no sé cuánta vida me ha quitado Pero... Bueno, ya está Sacrifiquemos unos cuantos analgésicos Y ya está Total, ahora vamos bastante bien Y aquí... No, aquí no hay Ya sería demasiado pedir Oh, sí, igual en la caja sí hay Era bastante obvio Pues se han vuelto más duros bastante Los matones Vale, ahí no se puede entrar, ¿no? No Esto te lo ha pinta de tener que entrarse por la otra puerta O que haya algún tipo de interruptor que abra esto Vale, me voy a caer Vale, me voy a caer El barco de Borchdaim Borchdaim Ahí está Bueno, este no es Pero que digo, el barco tiene que estar aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El cargadero Y como se supone que voy a salir ¿Por qué no cojo? Vale Para contra la puerta Esto te da el cargadero Inversión Me viene de lujo Bueno, vamos bien Tendría que haber usado más la Ingram Pero vamos bien El óxido se había comido los laterales del carguero de vapor hacía tiempo Boris Dime estaría a bordo Tendría que eliminar a parte de su tripulación para acercarme a la pasarela Las armas estarían guardadas en la bodega Enterradas entre ratas y agua oleosa ¿Viene? Sí viene Ya Nadie más Vale Es que no sé con qué tirar Vamos a tirar de pistola Nada, ¿no? No Bueno, no parece muy grande el barco Igual está cerca Aquí no hay nada que hacer Tiene toda la pinta de tener que abrir esto Bueno, aquí que hay un analgésico Premio Premio ¡Qué diablos! Ya se me ha visto No me ha visto Ya se me ha visto Voy a por ti ¡Majete! Mamón No se mueve del sitio hasta que estoy cerca Bueno, espera Espera Apuesto a que más que su nombre Max B Correcto a la primera Estás muerto, bastardo ¿Seguro que no me confundes con Boris? Pero tienes razón, por supuesto Pronto deberíamos tener una charla juntos ¿Tú? Fastidiar a Punchinelo era peligroso Pero cuando la gente se enfurece comete errores Y yo debería saberlo Así es como quería a Punchinelo Tan furioso como para tropezar con sus propios pies Preferiblemente para caer en una tumba ¿Verdad que va a venir? Capi Dime Llevo la granada en la mano El mamón Me descuido lo más mínimo Y me revienta Pero A lo duro Debo reservarme esto Porque Me da que en la bodega Va a estar el grandioso Dime Y va a ser un jefazo Estos que son más duros Que Lo que verdaderamente No sé que arma de usar ¿Ves? Dos tiros, tío Y me ha limpiado a mí Buah Buah, buah Bueno Eso como ahorro de De que me maten Vale No 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 Tengo tiras de Ingram, las armas normales no pueden con ellas. Casi me mata, vale, vale, poco a poco. Está allí donde las bombonas, el listo. A tomar por culo. Vale, todo recogido. Me imagino que tengo que estar muy cerca de fin de capítulo ya. Bastante cerca. Bastante cerca como que será esto. ¿Sabes cómo manejarte? A cualquiera que diga lo contrario le llamaría mentiroso. Aquí Vladimir, haz de todas las armas y la munición que quieras y encuéntrate después conmigo en el puente. ¡Dios! ¡Ahí Vladimir! ¡Cómo te quiero! Brutal. Un comando tú. Este arma va de lujo. Aquí te lo recargas todo, pero seguro. Muy bien. Tirones guapos. Bueno. ¿Sabrán enemigos? No, vale. ¿Conseguiste todo lo que querías? Comprobado. Te debo una. Cualquier cosa que necesites. Esto lo tengo que hacer yo solo. Cuando haya terminado, Punchinelo dejará de ser un problema. Tan claro como el vodka. Pero cuando estés entre la espada y la pared, simplemente silba. Esto podría ser el principio de una hermosa amistad. Este gran acto fraternal entre gángsters es conmovedor, ¿no es cierto? Capítulo 4. Apaga mis llamas con gasolina. Vale, pues. Incluso con toda esa potencia de fuego, me figuraba que no podría llegar a esta Punchinelo en su feudo. Solo podría esperar a que él no perdiese una oportunidad para oírme suplicar, para ver que había ganado. Aquí Max Payne. Quiero hacer un trato. Payne, eres hombre muerto. Eso es lo que todo el mundo sigue diciéndome. Tengo tu barco y su cargamento. Quiero que nos veamos. Sin sufrimiento no hay ganancia, ¿capiche? ¿Conoces mi restaurante? Sí, lo conozco. En una hora. El restaurante de Punchinelo conoció días mejores. La nieve caía como cenizas de los cielos posapocalípticos, pero eso era afuera. Las cosas pronto se pondrían calientes en el restaurante del Don. Sabía que era un intento difícil, Angelo Punchinelo mostrándose de verdad, pero no era un crimen tener esperanzas. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Viene un trozo que mola, pero lo dejo para el siguiente, que el otro capítulo ya ha acabado. Y bueno, hasta el siguiente. ¡Chao! 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 ¡Chao!